Bienvenidos a la Universidad de Málaga, al Festival de Cine Fantástico, que sabéis que este año cumplimos la 22 edición. Desde la Universidad hemos hecho un esfuerzo impresionante para poder hacer este año este festival, que llevamos tanto tiempo y no queremos que se acabe. Sabéis que hacemos muchas proyecciones acompañadas de actividades paralelas y se ha reducido el número de actividades paralelas, pero el número, no la calidad. Por eso mismo podemos contar esta noche aquí con José Fernández Mediavilla, conocidos por todos ustedes como Pepe Mediavilla. Un aplauso muy grande para ellos. Vosotros, por supuesto, queríais escucharlo a él, pero antes de nada querría decir, que ya sabéis que seguro que lo sabéis todos de su vida, que él comenzó a estudiar en el Instituto de Teatro de Barcelona y comenzó a trabajar en una escuela de doblaje que era la voz de España. Entonces, comenzó primero como papeles secundarios y tuvo una película que ahora mismo le he recordado, que hizo la primera, que fuera el voz del patíbulo, donde doblaba a Jim Brown. Y posteriormente también hizo una, que ahora se lo preguntaréis, un personaje emblemático, que es de Star Trek. Sí, el señor Spock. Exactamente. Y en los 90 es cuando todo el mundo, yo creo que fue el bombazo, cuando comenzó a doblar, bueno, a Morgan Freeman. Y sobre todo también al personaje, al mago Gandalf, de la trilogía del Señor de los Anillos. Y ahora nos comentaba ayer que ha terminado su último trabajo, que es el Hobbit, el cual espero que ahora hagáis muchas preguntas y nos enteremos antes de que se ponga de ciertas cosillas. Así que, sin más, pues le doy la palabra. Es lo que quiero sobre todo es que le preguntéis. Pero de todas formas, espero que nos cuente muchas cosas. Hasta luego, chicas, aprendamos mucho de él. Gracias. Muchas gracias. Pues, veréis, yo siempre he sido sincero. La sinceridad para mí es fundamental. Y ahora preguntaréis por qué dice esta tontería. No es para mí una tontería. Es que me siento muy feliz de estar aquí. Tenía unas ganas locas de venir a Málaga. Afortunadamente, me han brindado la oportunidad de venir. Y para mí es algo especial. O sea que, vuelvo a repetir, voy a repetir que soy un hombre feliz. Estoy abierto a cualquier pregunta que me hagáis. Me es igual la que sea. Si la puedo contestar, la contestaré. Si es del Hobbit hasta el día 14, me han prohibido hablar. Pero porque la terminé antes de ayer. O sea, doblarla. Lo que sí puedo deciros es que es un peliculón increíble. Que no os la perdáis. Que los actores están maravillosos. Y que, bueno, Peter Jackson, pues, ha conseguido esa cosa que solamente tienen los genios. Que son los genios como él. Por lo demás, bueno, no sé si contaros algo de mi vida. Es muy fácil. Soy una persona que lleva 50 años en esta profesión. Llevo un currículum de 2.700 películas hechas. Y ahora, una vez jubilado, pues, me estoy dedicando, porque así recibo las peticiones de recorrer prácticamente España entera dando conferencias. Hoy estoy aquí, el día 6, y me tengo que ir a Pamplona. Tengo que dar otra conferencia. Y así sucesivamente. Para mis 72 años, porque no los voy. Algún abogado debe haber aquí. Pero, bueno, lo dejaremos. Para mis 72 años es bastante duro hacer esto. Pero, a pesar de los 50 años que llevo en la profesión, sigo teniendo la misma ilusión que el primer día. Y ese es un consejo que quiero daros a todos. En esta profesión, si no se tiene ilusión, ganas de llegar, acarrear cualquier problema y solventarlo. No se puede llegar. Yo, afortunadamente, Dios me da la salud para decir, no, si la ilusión aún la tienes. ¿Hasta cuándo? No sé cuándo llegará. Pero sigo teniéndola. Tengo en mi familia dos hijos. Una hija y un hijo. Bueno, tengo otros. Pero mi hija y mi hijo son profesionales también del doblaje. Mi hija, por ejemplo, es la Angelina Jolie, la Cameron Díaz, la Nicole Kidman. O sea, es una actriz ya muy contrastada. Aparte de que es directora general de la Universidad de Doblaje de Barcelona, de la cual somos profesores. Yo, entre ellos, como soy el vegestorio, pues a mí me usan entre dar clases y correr España, pues dando conferencias para expandir un poco lo que es esta profesión. Porque esta profesión no solamente es ver la película que haces, que es importante, sino que tiene otras cosas muy adentro. Para los alumnos que empiecen sus estudios, esa profesión les enseña a hablar, les enseña a comprender, les enseña a dirigirse a los demás, les enseña todo lo que hay que hacer. Y lo enseña en la profesión. ¿Cómo? Pues doblando la película. Porque doblando la película, todo eso sale. Entonces, te acostumbras y acabas aprendiendo de todo lo que ves en la pantalla. De cada película ves una cosa que te queda. Y así todos. Claro, con el tiempo que llevo, ya me las sé todas. Pero quiero hacer hincapié que esta profesión, aparte de lo que es el doblaje, que es muy difícil. Aparte de eso, es que la juventud tenga en cuenta que estamos en un momento donde el idioma, donde el idioma, no voy a decir que se pierde, el idioma castellano que entiende todo el mundo. Porque yo entiendo que cada comunidad pues tenga su acento, pero tiene que haber un idioma conjunto, un idioma global, que es el que nos enseña. Entonces, enseñándonos el idioma, aprendes a leer. Cuando aprendes a leer, quiere decir que comprendes esa lectura. Cuando comprendes esa lectura, la interpretas. Eso es lo que hago yo todos los días. Yo todos los días recito una poesía, para mí mismo, porque me gusta mucho recitar poesías, y leo un libro y trato de entenderlo. No todos los libros se entienden a la primera, pero cuando no se entiende, le das la vuelta, vuelves atrás, vuelves a leer el párrafo, hasta que lo entiendes. Cuando llegas a entenderlo, ya lo estás interpretando. Y eso es lo que la juventud debe tener muy en cuenta, porque es muy importante el lenguaje. Es muy importante para saber expresarse. Yo el otro día, recuerdo que tenía un alumno que me decía, hombre, es que es muy difícil esto. Digo, sí, es muy difícil. Y leía linealmente. Todo era, empezaba por un sitio y era una línea. Ni bajaba, ni subía, ni se esforzaba, nada. Y yo le contesté, digo, vamos a ver. Si tú te encuentras con un problema gordo, grave, y te encuentras a un amigo en la calle y te vas a tomar una cerveza o un café, ¿cómo le explicarás a este amigo que te escucha y quiere ayudarte? ¿Cómo le vas a explicar tu problema? Dímelo. Y me lo contó. Dije, ¿lo ves? ¿Estás interpretando? Ahora no me hablas igual que me hablas delante del micro. ¿Estás interpretando? Pues eso es lo que debiéramos hacer todos. Darnos cuenta. No importa el hablar rápido, el hablar lento, es igual. Hay que decir lo que uno siente y decirlo bien. Y desgraciadamente en España se está empezando a perder bastante porque no hay nada más que ver la televisión para darnos cuenta que todas las voces son iguales. Y es mentira. Todas las voces no son iguales. El gran fracaso es que en una película te pongan todas las voces iguales. Porque yo he visto casos de decir, bueno, sale un negro importante, resulta que todos los de la película serán negros. No, no es eso. Se tiene que ver, pues, un negro, un blanco, un tal. La voz no importa. Todas las voces son importantes. Hay que buscar una cara. Y que esa cara, en cuanto tú hables, transmita eso mismo que estás diciendo al público, sin que el público le extrañe el decir. O sea que, cuando me dicen a mí, bueno, pero es que, claro, tú tienes una voz que… No, 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 y tú tienes otra. Si encontramos… Yo me he pasado la vida haciendo papeles secundarios. Yo he hecho protagonistas, hago ahora, cuando empecé con el Morgan Freeman y a McKellen en el Gandalf, en fin. Pero yo, por ejemplo, no trabajo. Yo no trabajo. Por el solo hecho de doblar a Ian McKellen y a Morgan Freeman, a mí no me dan trabajo. No es que me importe, ya tengo bastante con esos dos, y como yo ya estoy jubilado, lo importante para mí es la ilusión que yo pueda hacer un papel o una clase en la universidad. Me es igual. Yo le pongo el mismo interés. Cada día se llevan deberes a casa. Hay que estudiar y mañana me lo recitas. O sea que es lo mismo, hay que… Pero a mí me han dejado sin trabajo. Porque dicen, hombre, es que tu voz… Es que claro, la gente dice, mira, es Gandalf. O sea, es Morgan Freeman. Y digo, bueno, eso que lo diga un publicista me parece muy bien, ¿vale? Pero yo, con dos mil setecientas películas, he sido capaz de variar mi voz y de interpretar de muchísimas maneras. He hecho desde llorar a gritar a dejarme la voz. Vosotros habéis visto… Imaginaos ahora a Morgan Freeman, ¿eh? Pero os voy a decir otra película. Anastasia. ¿La habéis visto? Anastasia, allí yo hago Rasputín. Pero hay que ver la película. Yo recuerdo que cuando fui a la sala de música, porque tenía que cantar, y yo la verdad es que no es muy fuerte cantar. Pero bueno, tenía que cantar. Me pasan el original y claro, salió un barito, ¿no? Que para qué os voy a contar. Yo dije, oye, vos, pues verás tú ahora, la que voy a armar. Entonces viene el director de música y me dice, no, Pepe, no. Bueno, tú ves aquel tío tan feo, delgado, guarro, que el Rasputín, sí, dice, pues a ese le tienes que poner la voz. Y se la tienes que poner igual que a él. Rascada, rota. Tienes que hacer todo lo que lleva. Y de golpe y para razón me tuve que poner a cantar aquella famosa canción. En la noche fatal, viví con el pocho trizas. Una canción. Pues eso es lo que tenemos que hacer los actores de doblaje. Evidente, evidente. Y además, sin el más mínimo esfuerzo. O sea, es una cosa rapidísima. Yo entro en sala, me ponen un guión, un guión, una página del guión en el atril. Me dicen un texto de tres o cuatro líneas. Y, bueno, leo, me pasan la película en original, escucho el tono del actor original y no voy a copiarle la voz. Por eso, lo que os he dicho antes, de que la voz tiene importancia y no tiene importancia. Yo no le escucho la voz a él, le miro a los ojos, veo su cara y aquello me está diciendo de qué habla, en qué tono habla y para quién habla. Eso es lo verdaderamente importante. Porque, claro, si escucháis a Morgan Freeman, no tiene mi voz. Tiene una voz totalmente distinta, ni buena ni mala. O sea, ni mejor ni peor, pero totalmente distinta. Ahora, ¿cómo he conseguido yo doblar 78 películas de Morgan Freeman? Poniendo un timbre de voz. Yo ahora estoy hablando como Morgan Freeman, no estoy hablando como Gandalf. Porque cuando hablo como Gandalf es cuando tengo que decir, un mago nunca llega tarde ni pronto, Frodo Bolsón. Llega siempre cuando tiene que llegar. Entonces, ¿veis? Mi cambio es total. Eso es lo bueno, que seas capaz de cambiar. No siempre se es capaz. Y entonces es cuando los publicistas, los que les interesa, dicen, no, no, oye, que queremos la voz de Morgan Freeman. No saben ni quién es. O sea, no saben que soy yo. No han visto nunca mi cara. No les importa. Ellos quieren la voz de Morgan Freeman para aquel spot, para aquella narración, para lo que sea. O quiero la voz de Gandalf. Pues yo ahora cuando llegue a Barcelona ya tengo dos anuncios que tengo que hacer de Gandalf. Y bueno, es así, no les importa. O sea, les importa el quiero a este. O sea que la voz es importante, pero hasta cierto punto. Lo hará perfecto porque si se hace bien, aun siendo una voz mala que puedas decir, jugo, vaya voz tiene este, si encuentra el papel ideal, lo hará perfecto. ¿Por qué te lo creerás? Mi hijo, que ya no es un niño. Digo, no es un niño porque ya ha pasado de los cuarenta. Aún es un galán. Él se cree un galán. Y entonces, ahora, tiene un tipo de voz especial. ¿Cuál? Dobla a todos los raperos negros que hay en el mercado. A todos. Porque cuando viene y dice, oye, que venga José Luis. Y ya estamos, ya hay un redondel de negro, que la navaja, que la historia. Es él. ¿Por qué? Porque su forma de hablar es esa. Pero además, su forma interior le obliga a hacerlo así. Claro, podrías haber dicho, porque tiene una voz muy bonita, cuando él habla, él hace el CSI, es uno de los personajes del CSI. Entonces, cuando él habla normal, tiene una voz muy bonita. Pero cuando hay que romperla, la rompe. Mi hijo empezó, por ejemplo, con, os acordaréis, de ET, del Elliot. Esa fue la primer película que hizo mi hijo. Después vinieron los Gunis, que él hacía el Gordi. Luego vinieron la historia interminable, donde hacía la Treyu. Y a partir de ahí fue subiendo, subiendo. Yo os juro que no le he enseñado a doblar, ¿eh? Le han enseñado otros. Yo no, yo no he querido interferir nunca, ni en mi hijo, ni en mi hija. O sea, elegid la profesión que queráis y luchad por ella. Afortunadamente para mí, han elegido la mía y luchan tanto como yo. Porque la quieren tanto como yo. Yo soy un hombre que no quiere esta profesión. La ama. La amo con todo mi corazón. Yo siempre digo que tengo dos amores en mi vida. Uno es mi mujer, con la cual llevo casado cincuenta y pico de años. Y otro es mi profesión. No me quites ahí. No me hagas nada que me pueda sentar mal en ello. A pesar de que llevo mucho tiempo sin trabajar, pero ahora ya, eso ya lo dejo aparte. Si me quitas eso, me has matado. Porque por un lado, a mi mujer no me la van a quitar. Pero por el otro, no, no, no por los años, no porque sea moro. No, no, no es eso. No es eso. Es que, claro, los años ya no. Y después de tantos años me parecería una tontería ahora esta su historia. Además nos queremos mucho. ¿Y qué iba a decir? Bueno, y el otro, exacto, mi profesión. A mi profesión la amo tanto como a ella. De diferente forma, evidentemente, pero tanto como a ella. Lo cual quiere decir que en esta vida no tengo nada más que eso. Pero para mí es suficiente. Porque he conseguido que durante un montón de años haya tenido una pasión que llegue a los 72 y siga con la misma pasión, con las mismas ganas de hacer cosas, de hablar cada día con gente vinculada a un sector o a otro para ver si podemos hacer lo que sea. Dar conferencias únicas y exclusivamente para los hospitales, para las universidades. O sea, y me dicen, muchos me dicen, pero bueno, tú eres gilipollas. Pero ¿qué haces? No, eso me sale de aquí. Yo tengo que dar lo que la profesión me ha dado a mí. Yo tuve la suerte de entrar en un momento donde había grandes maestros, grandes, enormes. Y estos me enseñaron. Pero no solamente me enseñaron, sino se hicieron amigos míos. Además me protegieron. ¿Qué quiere decir que entonces yo me veo en la obligación de devolver eso? A ellos no puedo devolvérselo. No están ya. El único veterano que queda soy yo. Pero sí lo puedo dar al público, a los alumnos y a todo lo que me quiera escuchar. Porque lo siento. Porque sale de dentro y entonces dices, bueno, cambia ya, pues ya son tantos años. Y no, yo moriré con las botas puestas, seguro, seguro. Hasta que Dios no quiera y, bueno, mi salud falle, como ha fallado ya un montón de veces. Pero bueno, es igual. Yo lo que quiero es tener ilusión, ilusión, ilusión. Y ese es el mensaje que me gustaría enviaros a todos, a todos los que estudiéis, todos los que queráis. Porque, claro, ahora estoy hablando y da la sensación de que solamente la ilusión sea por el doblaje. Para mí, la ilusión no solamente es para el doblaje. Es para cualquier cosa, cualquier profesión, cualquier trabajo, cualquier sitio donde estés. Que todo aquello que se haga, se haga de verdad. Que no seas un egoísta. Que sepas dar un poco de lo que tú tienes a los demás. Claro, volviendo al doblaje, es cuando digo, yo no puedo ser un traidor. A mí me enseñaron. Si ahora yo vuelvo la espalda, seré un traidor. Tengo que enseñar. Lo poco que sepa. Pero lo tengo que trasladar. Y así para que salgan nuevas generaciones. Porque, claro, es que el doblaje se está quedando sin generaciones. Bueno, el doblaje y cualquier otra profesión ya están quedando todo el mundo. Pero, bueno, hablando del doblaje, es eso. Hay que trasladar. Afortunadamente, tanto mi hija, mi hijo, mi yerno, están en este mundo. Formamos parte del grupo de esta universidad. Y todos pensamos lo mismo. Yo mañana por la tarde me reuniré con ellos. Porque vendrán a ver a papá. Yo llego a las dos a Barcelona. Por la tarde estaré con ellos. Y la conversación que tendremos. ¿Qué hacemos mañana en la clase tal, en la clase cual? Damos esto, el deber, el otro. ¿A qué él me tiene que recitar la poesía? En fin, hablaremos de la profesión. Ya no hablamos. Porque para qué. Ya nos lo hemos dicho todo. Y lo hemos visto todos. Pero, de algo que hemos empezado, sí. Porque eso es lo que trasladaremos a los demás. O sea, mis hijos y dos amigos más, por ejemplo, por nombre, no sé si los conoceréis, Luis Posada y José Posada. Bueno, uno nada más es el Jim Carrey. Y, bueno, pues esos son profesores. Y entonces, imaginaos lo que es el capitán ese que no sé cómo se llama. El Sparrow. Imaginaos el Sparrow, las cosas que dice, que hace, los juegos que hace con la voz, la sube, la baja, hace lo que le da la grana. Bueno, pues, todo eso, todos son además hijos de, estos dos son hijos de un actor que ya falleció, de los más importantes que yo he conocido. Su padre se llamaba Luis Posada Mendoza. Y era, ¿eh? Perdóname, la voz de Doc, ¿no era de Doc M. Brown, de Regreso al Futuro? No te oigo, perdona. La voz de Doc M. Brown, de Regreso al Futuro, ¿no era? Sí, sí, exacto. Y de los que nos va a casar, es el nombre de la rosa. Sí, 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 él también. Pues, fijaos quién era el padre. Claro, el padre, bueno, sin quererlo, trasladó a sus hijos, pues, lo que él tenía. Y, afortunadamente, le han salido dos hijos que menudas voces tienen y menudas interpretaciones. Pero, fijaos, que cada uno es diferente. Cada uno de los dos hermanos son distintos. Mi hija no tiene nada que ver con otra de las profesoras que hay allí. Mi hijo, evidentemente, no tiene nada que ver conmigo. Y, o sea, que no importa. O sea, lo que hay que conseguir es que el que quiera ser actor consiga desdoblarse. Porque en la profesión de doblaje hay una cosa muy importante. Te tienes que, en el momento que vas a grabar o estás estudiando el texto, ya tiene que haber un desdoblamiento. Tú ya no eres tú. Tú eres aquel personaje. Masculino o femenino, el que sea. Porque en el momento en que quieras ser tú, el fracaso es seguro. Tienes que ir allí. A lo mejor coincide que las voces se parecen mucho, pero las interpretaciones no se parecen mucho. Y entonces hay que buscar eso. Recordaréis una película muy importante, Titanic. Yo, Titanic, le tengo un cariño enorme. La protagonista era mi hija, la Kate Wyslew. Y el protagonista era Luis Posada. Hay una secuencia que, bueno, cuando el barco ya se hunde, y ella, bueno, él queda en el agua, ella encima de una tabla. Allí hay que fijarse no solo en el diálogo. El diálogo dicen muy poco ellos allí. Hay que ver la cara que ponían. Y a ellos no lo fotografiaban. La cara era de otros. Pero ¿cómo eran capaces de irse? De ellos desdoblarse aquellas caras para hacer los temblores, el frío, el miedo, el amor, todo. Aquello fue maravilloso. Maravilloso. Yo aquella secuencia la tengo metida en el cerebro, que digo es que es imposible hacerlo. Bueno, pues eso es lo que hay que conseguir. Desdoblarse. Irse de un sitio a otro. Lo que hago yo con el Gandalf y el Morgan Freeman. Yo me voy de uno a otro. ¿Que os explico más cosas? Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor. Y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácaro virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás. Aplausos. Bueno, y ahora en atención a vosotros voy a tratar de recitar una poesía con acento andaluz. No sé si lo haré bien, si seré sevillano, granadino, malagueño, no lo sé. Esto es anónimo. No, eso lo aprendí yo de muy joven cuando conocí a mi mujer, que tenía 13 años de ella, y entonces yo me dedicaba a recitarle poesías. Iba al Instituto del Teatro y, bueno, las aprendía. Sí, es bonita, es bonita, pero entila. Porque como no, no puedo casar el alma de bonita a nada. Hay que llegar, eso siempre, claro, siempre me dicen, siempre dicen lo mismo, es que es verdad. Es que si yo no lo digo así y no llego al público, no sirve de nada. Es una lectura cualquiera de algo, nada más. Yo las poesías me gusta decirlas sin leerlas. Y eso que yo cada día estudio una, ¿eh? Cada día estudio una, aunque sea la misma. No, no, no voy a decir ahora no, cada día una me sé. No, yo leo una, la descifro, la analizo, tal, al día siguiente, vuelvo, tal. Yo estoy ahora con Lorca estudiando la cogida y muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que es una famosa poesía que empieza a las cinco de la tarde. Y estoy con esa poesía. Pero claro, la estoy descifrando, analizando, buscando párrafo por párrafo dónde puedo atacar, dónde tengo que… Porque claro, es la muerte de un famoso torero, primero la cogida y luego la muerte. Son dos partes. Claro, son dos partes que tienes que hablar de diferente forma. Entonces, es lo que yo hago. Ahora, aparte de descifrarlo todo y demás, es que además me sirve de entreno. Yo entreno cada día, sea de una forma o de otra, pero entreno. ¿Y cómo se entrena? Leyendo. Y diciendo, ahora, no, Pepe, no lo hagas rápido, que esto no es para hacerlo rápido. Esto es lento. Pero después de haberlo leído un par de veces y haberlo comprendido, dichoso aquel que a la primera lee un párrafo y lo comprende. Yo me declaro gilipollas en ese sentido. No soy. O sea, no puedo, necesito saber por dónde va. Y entonces es cuando me meto a saco. Entonces es cuando voy a saco. Y esta, que intentaré que sea andaluza, igual la conocéis, se llama Medaus de Candela, amigo. Perdón usted, caballero. ¿Quiere darme usted, Candela? Je, mil gracias. El farolero que enciende esta callejuela parece que se ha dormido. No es sitio muy de mi gusto, tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Ahora, que para los valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorado, cuando la luz se retira y viene ya anocheciendo, él le va diciendo mentiras y ella se las va creyendo. Mire qué casualidad, señores. A usted lo conozco yo. Usted no se llama Flore y vive en amor de Dios. ¿Dónde lo ha visto yo usted? Tal vez en la barbería o en la puerta de Jerez o en una fotografía sobre un marco muy bonito de Peruche Carmesí y escrito a mi rosarico de su nene Pedro Luis. Es una condición rara que tiene lo de mi quinta, que contemplando una cara ya nunca se nos da pinta. Sí, Sevilla, un pañuelo. Mire usted qué gracia tiene. Yo al pronto dije un mozuelo. Y resulta que el nene, con su buen cigarro puro, su tirillo armidoná y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Pero no es por esta calleja por la que se acorta por Porta Rosario. Allí no está en la rea de esa muchacha Rosario. Allí hay unos ojos verdes de animal de malagüero que el que los mira se pierde. No vaya usted, compañero. Esa marihuana Sánchez que le espera en el San Juan tiene ya cuatro reenganches y sabe más que brigar. Bueno, con eso yo no le quito que vaya a usted donde quiera. Todo puede ser que Rosarico, cuando se entere, se muera. Pero claro, usted es un niño gracioso y enamorado, con buen tipo, muchos bienes y novia por todos lados. Rosarico, Rosarico, una menuencia, bonitilla y sin parné. Pero tiene más decencia que toda su gata de usted y da la casualidad que desde que ya nació, cuando tiene que firmar, firma con mi apellido. Del color de la ceniza se le pone a usted el semblante y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor, un banderillero que estaba allí en Venezuela y hoy es el duende primero de esta oscura callejuela. Y el duende con pomo baja se acerca y le dice a Artá, encárgate la mortaja, sin cuerpo a verla llorar. ¿Por qué te calla? ¿En qué piensa? Creí que era más valiente. ¿O es que ya te da vergüenza burlarte de una inocente? Ardior del cielo le pío que te ponga en razón porque tengo decidido buscarme la perdición. ¿Por qué ese nardo, ese lirio que a ti tanto te divierte, lo quiero yo con delirio y con fatiguita de muerte? ¿Por qué la viva figura de una santa que murió dejándome esa criatura para que la criara yo? Y he sembrado el mundo entero de pares de banderilla para ponerle en enero los reyes a mi sequía para que venga ahora un tunante legure y ella le crea. Y aquí se acabó el cantebuena noce y ahí te queda. Al que se atreva a hacer eso con la flor de mi entraña, le meto el pie en el pescueso, lo mismo que a una limaña. Si se casa usted algún día y el cielo le da un shabat, dirá usted ¿qué razón tenía el que me quiso matar? Y a eso no me he venido. ¿Pa' qué andarse con pamplina si en justicia yo he debido clavarle a usted en una esquina? ¿Se va usted pa' Puerta Osario? No se meta usted en Belén. Yo, yo me voy con mi rosario. Mi rosario. ¿Con Dios, nene? Pero, ¿os habéis dado cuenta la gran diferencia entre una poesía y la otra? Ahí están unos cambios distintos, una forma diferente. pero todo sale de aquí. Esta poesía me la enseñó mi padre y bueno, y cuando me la enseñó mi padre yo debería tener diez añitos. siempre la llevo encima. Siempre. Me recuerda, me le recuerda a él. Me la recuerda allí en la mesa de, en la mesa de casa, en las navidades, recitando su poesía. él tenía esta y otra. Y bueno, y ahora tengo que decir la de mi padre, que es distinta. Llegó el día de dejarla, porque así lo hizo Dios. La di un beso y un adiós. Y me marché sin mirarla, porque si otra vez la miro, no me marcho de su lado sin antes haber dado ante mí el postrer suspiro. Salí. La puerta cerré. Y con la mirada inquieta volviendo a mirar la puerta, falto de valor, lloré. Allí dentro me dejaba mi ilusión, mi vida, mi felicidad perdida. La mujer que yo adoraba, la que endulzó mi vida diez años con su presencia, haciéndome olvidar la existencia. Allí dentro se quedaba. Un año estuve sin verla, pero dejar de quererla, eso no lo hice jamás. Mi alma estaba dormida, más no muerta, señor juez. Un día la vi otra vez, y ese día me ha perdido. iban muy juntos los dos. Aquella mujer me atraía como el acero al imán, y caminando buen trecho, yo detrás, ellos delante, ella iba con su amante. Yo solo comí despecho que cómo ocurrió el suceso, no lo sé. Solo sé que vi brillar un cuchillo entre mis manos, y al punto que el hombre desecho cayó, pues lo maté pecho a pecho. A ella quise perdonarla, y me marchaba de su lado lo mismo que aquella vez me marchaba sin mirarla cuando un grito, maldito grito de su garganta escapase, grito que vino a clavarse en mi alma, maldito grito. En aquel grito expresaba la mujer tal sentimiento que lanzando un juramento la miré. Vi que lloraba, lloraba por aquel que moría maldiciéndome y quizá nadie ha sufrido jamás lo que yo sufrí aquel día. Y mirándola enloquecí y maldije mi existencia y la dije ya no hay clemencia ni para él ni para ti. Y alzando mi existencia y perdida ya la razón supe hallarla el corazón con la punta del puñal. Esta es la historia entera. Ni quito ni nada aumento. Desde aquel triste momento a mi suerte me acomodo. La maté porque una mujer ingrata no debe inspirar clemencia. Firme un sí a la sentencia que justo es que muera el que mata. aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.